Es una situación extrema, ¿no?, que vivieron los vecinos en la jornada de ayer, no sólo por el faltante de luz que hace desde el viernes pasado, que están sin el suministro de energía eléctrica, y con estas temperaturas fue muy complicado pasar día a día, sino que este vecino, Antonio, de 73 años, claro, ante la desesperación de esta ida y venida de la energía eléctrica, decide tratar de recargar su generador con combustible, y esto provocó lamentablemente la explosión de este artefacto. Y anoche eran alrededor de las 7, 8 de la noche, yo venía a ser mandado, vi que salía humo de la casa de Antonio, de enfrente, y a los 5 segundos vimos una llamarada de fuego que se elevó, y empezaron a gritar las hijas, fui hasta la casa, le golpeé la puerta, cuando abrió sale Antonio y con el cuerpo quemado. Él estaba con la familia dentro de la propiedad, algunos vecinos decían que se había escuchado como una explosión. Sí, sí, estaba con las hijas y la mujer, y se escuchó la explosión, obviamente, del generador. Sí, fueron dos segundos que fue un caos terrible. ¿Dónde venimos a caminar hasta la puerta? Entiendo que son dos vecinos, una cuadrita chica, es como una cortada, que todos los vecinos entiendo que se conocen, es más, recién lo vimos a Sebastián cruzando con un vecino para pedirle algo de energía para cargar algunos artefactos, como el teléfono. Decíamos, esa portita de madera es la casa de Antonio, ¿dónde tenía el generador él? Lo tiene en un patio interno. Vos ingresáis, hay un patio interno y ahí tenía el generador. Y su casita está hacia adentro y él quería suministrar energía a su casa. ¿Venía usándolo o era la primera vez? No, no, lo venía usando hace bastante tiempo, pero fueron dos segundos, viste, que pasó la desgracia. Él tenía puesta, cuando salió una bermuda, y la hija nos contó que tenía una gorra puesta, que se la pudieron sacar, que se había prendido fuego, pero sin remera. Estaba en cuero, digamos. Sí, sí, estaba en cuero. ¿Cómo estaba la familia en ese momento? ¿Llamaron a la ambulancia? Llamamos a la ambulancia, la llamaron los vecinos, por suerte los vecinos salieron rápido, se portaron todos muy bien, hay que agradecer a todos, y llamamos a la ambulancia, a los bomberos, la ambulancia demuró un poco en llegar. ¿El fuego no llegó a alcanzar, aparte de la vivienda adentro? Sí, sí, un poco de la vivienda también, sí, 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 pero muy poco, no tanto. ¿Y lo podían sofocar ustedes o tuvieron que venir? Primero los vecinos, todos los vecinos iban con baldes y tiraban, y después llegaron los bomberos. Qué situación, ¿no? O sea, imagino que debe haber sido horrible el momento entre ustedes. Sí, sí, fue horrible el momento de verlo a Antonio así, a la familia, la desesperación, el fuego, esto, todo, todo. Fue terrible y la demora de la ambulancia también fue, fue que nos hizo poner a todos un poco más nerviosos. ¿Qué sentís vos de esto, de saber que todo esto, si se quiere, es producto de la falta de energía y de una alternativa que trató de buscar a Antonio? Y siento que es un abandono hacia nosotros, porque tenés que pagar los impuestos a términos, si te atrasás 15 minutos te empiezan a llegar los reclamos, y hay una falta de inversión de años, desde la EPE no es, ahora hace muchos años que no se invierte, y todos los años es igual. Son varios días que estamos sin luz, hemos llegado a estar una semana sin luz, y nada cambia. Ahí vemos todavía algunas marcas en la vereda de los rastros de sangre, de como decía Sebastián, él salió y tenía todo prácticamente tomado, todo el cuerpo irreconocible, producto de esta explosión. Si te parece, compartimos el testimonio de la doctora. Dale, sí. Ingresó el paciente con una quemadura de aproximadamente un 75, 80% de superficie corporal. Es una quemadura muy extensa. Bueno, por cierto, el paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo sedación y en asistencia mecánica ventilatoria. ¿Este porcentaje de quemaduras, en qué partes ustedes consideran que es la más nociva o las lesiones de mayor gravedad? Bueno, él tiene un compromiso muy extenso, lo cual se lo considera un paciente grave, es una quemadura muy grave. Lo único que tenía respetado son las partes que estaban cubiertas por la ropa y seguramente por el calor era poca ropa la que tenía. Son la zona de entrepiernas y genitales. El resto está prácticamente todo comprometido, lo cual, bueno, lo condiciona a una quemadura de mucho riesgo de vida. Esto provoca un gran estado inflamatorio a nivel del cuerpo, lo cual sucesivamente se van apareciendo diferentes fallas orgánicas que se van sosteniendo. Ese es el trabajo de las unidades críticas, ¿no? Sostener la falla respiratoria, la falla hemodinámica, la falla renal cuando sucede. Bueno, sostener, se comporta como el gran quemado, como un gran proceso inflamatorio que hay que sostenerlo. Son pacientes de mucho riesgo. ¿Y qué habría estado manipulándolo? Por lo que me refirieron, fue un generador eléctrico. Pero bueno, todo esto yo no he podido hablar con ellos a través de lo que me transmitieron el personal de aquí.